Esto es lo que tiene una estrategia clarísima, muy bien urdida, desde el primer momento, que es la estrategia de tomar la calle. Y tomar la calle no porque sí, sino porque es un paso previo al asalto al poder. Y ellos lo han manifestado siempre de esa manera. La planificación que Iglesias hace de su estrategia de toma del poder, pues está primero la educación, segundo la calle, después el poder local, después el poder general, y finalmente ocupar todas las instituciones, cambiando el régimen, por supuesto la jefatura del Estado, y quedándose, ocupando el poder y ocupando el Estado in eternum para siempre, que es lo que han hecho en Venezuela, que esperemos que alguna vez cambie, pero que de momento ya lleva muchísimo tiempo, o lo que ocurre en Cuba y en otros tantos sitios. Entonces, lo de tomar la calle es fundamental para ellos, eso venía en el foro de Sao Paulo, y eso lo decía el grupo de Puebla, hay que tomar las calles, hay que quemar las calles, eso lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en otros países, en Ecuador, lo están haciendo en otros países latinoamericanos, y España no va a ser menos. Y por eso, el señor Echenique y el señor Iglesias, pues están en esa estrategia, en la medida en que haya más alboroto, para ellos mejor, porque ellos saben que democráticamente no van a alcanzar el poder. De hecho, Podemos tuvo 71 escaños, ahora tiene 35. Lo más normal, ahora en esa encuesta ya le están dando por debajo, lo más normal es que baje a 20, 25. Entonces, democráticamente en principio no van a obtener el poder, salvo que tengan a un presidente del gobierno que les invita a sumarse y entonces sí ocupan el poder sin tener la representación que democráticamente han conseguido en las urnas. Gracias.